Este libro podría ser la continuación de mi bestseller, El Código del Dinero, ediciones Obelisco, porque incorpora lo que he aprendido en los últimos años. El presente material es una nueva mirada al dinero y sentí la necesidad de compartirlo por el increíble poder transformador de las tres semillas de riqueza extrema que te revelaré. Sé por experiencia que emprender, crear un negocio, implica tocar muchas teclas a la vez, tal vez demasiadas, y eso resulta agotador. Pero ahora sé que la causa de todas las causas de la riqueza es mucho más simple. Este libro sintetiza el complejo proceso de crear riqueza con sólo tres impresiones mentales, que se desdoblan en 21 claves para la riqueza extrema. Después de muchos años, con varios libros escritos de enseñar sobre libertad financiera, ingresos pasivos, marca personal, emprendimiento, riqueza ética y consciente, he decidido sumar un libro adicional para cerrar el círculo. Un libro que me permite responder a lo que tanto me preguntan, El secreto número uno de la riqueza. De modo que, si nos encontramos tú y yo en un ascensor, y me preguntases, ¿qué hace rica a una persona? En apenas unos segundos, te entregaría tres semillas de riqueza verdadera, abundante y duradera. Las tres semillas son, de largo, lo que me ha proporcionado mejores resultados financieros en mi profesión. Y sólo llegué a ellas cuando ya estaba agotado de probar, de trabajar jornadas extenuantes y de esforzarme mucho en mil y una estrategias. Mis tres secretos de riqueza extrema pueden parecer ingenuos, simples e inútiles, pero no te confundas por las apariencias. Lo sencillo tiene un poder superior. Funcionan siempre, tal vez porque ni siquiera son míos. Los he aprendido de las tradiciones de sabiduría ancestrales y de mis maestros. Acudí a fuentes de sabiduría como el budismo y la cábala. Estudié textos de los autores del New Thought y de la mística occidental. Exprimí sus hallazgos hasta sintetizarlos. Luego experimenté en mi economía y me dio resultados. Mi agradecimiento a tantos y tantos autores de quienes aprendo, por mencionar algunos. Yehuda Berg, Michael Roach y John Randolph Price, cuyas enseñanzas practiqué para sintetizar un método para la riqueza extrema. Como he estudiado a los grandes gurús del dinero y aprendo rápido, he resuelto mis asuntos financieros aplicando los mismos principios inmutables que contiene este audiolibro. Resolví mis asuntos de dinero para el resto de mi vida y a día de hoy vivo libre de la preocupación de buscar sustento para mi familia y para mi retiro. Simplemente apliqué lo aprendido y funcionó. Pasé de cero ingresos a la libertad financiera y quiero ofrecerte este conocimiento porque sé que funcionará tan bien para ti. Desde pequeños hemos escuchado afirmaciones como Y otras afirmaciones aún más deprimentes que revelan la desesperanza de quien está programado con economía de pobre. Como todos damos fe de nuestras creencias, en nuestros comportamientos, aquellos que creen en la escasez se convierten en apóstoles de la pobreza y lo transmiten a otros dando pie al mito de la escasez. Hoy, nadie sabe de dónde procede la superstición de la escasez, pero lo cierto es que casi todo el mundo cree en ella. En este audiolibro voy a revelarte tres árboles donde crece el dinero. Y todos podemos cultivar en nuestro jardín interior... Gracias. 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 Gracias.